Ya, bueno, viniendo desde Puyuhuapi nos encontramos con primero el ventisquero colgante. A continuación encontramos la cuesta Keulat. Hablemos un poquito de lo difícil y complicada que es la cuesta. Sí, la cuesta igual es un tanto complicada porque está arrepiada. Y por lo menos, por ejemplo, cuando veníamos ahora en subida, la parte de la subida igual tenía como mucha piedra suelta. Entonces había como que cruzarse un poco para subir por donde estaban bajando los vehículos, obviamente con la precaución debida. Pero igual es bastante mala esa parte de la ruta, la cuesta. Considerando que igual varias veces se han mostrado videos de cuando hay lluvias y el material baja por esta cuesta. Entonces igual mucha precaución al desplazarse por la cuesta. Hay un tramo antes de la cuesta que está como la mitad pavimentada y como que está abandonado el trabajo. Sí, hay trozos, por así decir, de la ruta pavimentada en un solo sentido y otros trozos que están ripiados. Entonces igual es como que llama la atención que por qué están esos trozos entre medio sin pavimentar. Ya después de haber pasado la cuesta, ¿qué es lo que hay? Después de pasar la cuesta nos encontramos con otro trekking que se puede hacer en el Parque Nacional Keulat que es el Bosque Encantado. Es un trekking bien interesante porque ahí se puede llegar a la laguna de los Gnomos. Entonces igual harta vegetación, el bosque igual como que produce un bosque como mítico por las imágenes que uno puede capturar ahí en fotografía. Tenemos un video de cuando hicimos ese trekking antes de que estuviera pavimentada la ruta. Pero antes también había como otra entrada, otro trekking, otra laguna. Sí, había otra laguna. No recuerdo en este momento tu nombre. Lo vamos a dejarlo aquí al ladito. Sí. Pero hay varias rutas ahí de trekking que se pueden realizar a lo largo del recorrido del Parque Keulat. Así que si pueden igual ahí darse el tiempo si es que andan por acá, igual les recomendable hacer al menos una. Y pasadito del Bosque Encantado del Keulat. ¿Dónde estamos aquí? Pasadito del Bosque Encantado que ya estamos casi en bajada, por así decir. Estamos frente a el Salto del Cóndor. Salto del Cóndor, una caída ininterrumpida de aguas de vientes, podríamos decir de glaciar. Hay donde estacionarse y bueno, como lo mencionamos, el camino está bastante bueno. Así que de hecho se puede caminar por allá. Ah, mira, hay un pequeño sendero. Vamos a cortar y vamos a ir para allá. Y bueno, estas son las cosas que tiene la corrivera austral. Harto río, harto lago. Rutas de trekking largas, cortas, para todo lo justo. Y aquí encontramos el camino para adentrarnos. Así que veremos hasta dónde podemos llegar. Ahí podemos apreciar el salto. Así que este es como un buen track del video, de lo que estamos recorriendo en este sector de la carretera austral. Pero siempre es bueno compartir estas aventuras gratas que nos da la Ruta 7, carretera austral Patagonia chilena. Miren, la verdad es que no hemos caminado ni 8 ni 7 minutos. Y ya desde acá se puede apreciar bastante cerca. Uno podría irse por acá, por el río, o seguir por acá, por arriba. Vamos a ver cuál es la mejor opción para acercarnos a uno más posible. Ahí pudimos pasar. Oh, maravilloso. Ahí abajo venimos. Impresionante la caída de agua. Ya se siente la brisa del agua. Y amigos, aquí estamos. El salto del fondo en su expresión máxima. Entre medio de los cerros y del agua. Vamos a ver si estoy por acá. Podemos mostrar de mejor forma. Oh, aquí termina. Maravilloso. Ojalá que estas imágenes les gusten, amigos. Y que nos regalen un like. Ojalá les haya gustado este video. Ayúdanos siguiendo nuestro canal. Comparte este material con tus amigos. Y síguenos en nuestras redes sociales como Viajante CL.